...y vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ...Jerry Alvarez Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, no sé por qué te demoras Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, necesito hacerte mi señora Un millón de views en el canal, 590 millones de stream en Spotify Y 68 millones en Apple ¡Quieta puñeta! ¿Viste? No todo el mundo llega a un millón ¡Cash money puñeta! ¡Cash money puñeta! ¡Quieta puñeta! ¡Cash money puñeta! ¡Papá, papá! ¡Oh, qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, vamos a recibir con una fuerte bulla ¡Acapa! ¡Vamos! ¡En mi vida te boté! ¡Te boté! ¡Te mandé y te solté! ¡Yo te solté! ¡Cuál carajo te solté! ¡De qué! ¡De qué! ¡De qué! Oye, él se llama Jure. ¡El hoy está! ¡Dice! ¡Dice! Y así es nuestro pueblo, nadie lo sabe no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acapa, que quiero morir! ¡Pruma! ¡Que hay recuerdos de caqueta! ¡Dice! ¡Cobre Cael, sube! ¡Tú te dejó, bajo este suicidio! Entrando al noche y se alingo herida Dice! y pero cuando me miras siento que algo está tú quieres pasar la noche toca a mí que más que más yo digo que los hombres me lo damos a preguntar cualquiera yo digo colega y amigos pero hermano en el industria y en el bar un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!